hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí donde pues eso vamos a hacer unos cuantos directos durante este fin de semana ya que estoy un poco enfermo y bueno mientras cojo y reposo un poquito y tal pues por lo menos lo pasamos bien vale así que los juegos más o menos que quiero coger y hacer un directo para ser de time my cry hd colección que lo tengo para play 3 pero nunca tuve la oportunidad de coger y jugarlo y me apetece ahora jugar en pc y como estaba la tete digo pues ahora me lo compro y ya está y luego el otro es el beat cop que lo tengo pendiente de hace mucho tiempo y lo tengo ahí así que me lo he instalado y nos echamos unas cuantas horas y demás luego pasar antes y si cojo me da ventas y un poco la ganeta jugamos a jugar de witcher 3 o otros juegos que tengo pendiente porque tengo unos cuantos vale así que pues no sé y si tenéis algún juego que queráis que coja y suba directo durante estos días o durante este mes o algo dado que para la semana que viene ya tendremos el sea of times tendremos en la way out no sé que más juegos tenemos es que vienen ahora bastantes luego para dentro de un mes o así tenemos de unas semanas tenemos el good of war que también lo subiremos al canal así que eso es todo os dejo el link en la descripción y durante todo este fin de semana estaremos bastantes horas en directo así que pasamos cuando queráis bienvenidos así que dadle a seguir y nos vemos el siguiente